Música Ay, dale, dale, dale Con la puta del palo Ay, y aunque sea tu mema y mala Aunque sea tu compañera Aunque sea tu mema y mala Aunque sea tu compañera Dale, dale, dale Con el palo entero En ese tiempo de la maturada vamos a darle un versito para curar